A nosotros no nos gusta el chisme, no nos gusta el chisme, no nos gusta, tengo que decirlo para ver si puedo, verdad, creérmelo yo. A mí no me gusta el chisme, a mí me entretiene, sí, cuando me llega la información o algo, yo me entretengo, pero no me gusta el chisme. Y hay muchas informaciones en el aire, y ahora precisamente, luego de que terminó La Casa de los Famosos, esta tercera temporada, ya estamos conociendo nuevas informaciones, porque los famosos que ya están libres, están en libertad, libres soy, en este caso, ya estamos escuchando declaraciones de parejas, de los que participaron, y como a nosotros nos concierne la República Dominicana, la materialista, quien fue que participó en este reality, quedó como cuarta finalista, no trajo los 200 mil dólares a la República Dominicana, hicieron una tremenda inversión, no sé cómo la van a recuperar, bueno, sí, puedes recuperarla, porque ya tiene la exposición. Eury Matos ha hablado nuevamente, porque a él le gusta hablar también. A él le gusta conversar, le gusta dar su punto, verdad, en toda esta historia. Le gusta conversar, y tú sabes que en La Casa de los Famosos pasaron muchas cosas, la materialista se mostró muy sensual, como es de costumbre, como la hemos visto, como muchos la vieron en OnlyFans, y él habla sobre este tema, yo creo que eso no le preocupó, porque si ya tenía una cuenta de OnlyFans, y él se lo permitía, o sea, que eso que pasó en La Casa de los Famosos fue como una gotita en el vaso. Sí, sí, pero, pero... Digo, oye, o sea... Muchos dirían, pero Eury, quédate callado, pero él quiere hablar, déjelo, es parte del espectáculo también. Y la cantante urbana dominicana, la materialista, ofreció su primera entrevista del programa La Mesa Caliente, de Telemundo, eso no es una sorpresa para muchos, porque sabíamos que esto venía. Luego de quedar en el cuarto lugar del famoso reality, La Casa de los Famosos Tres. El promotor artístico y manager, Eury Matos, también la acompañó por una semana, y fue abordado, por supuesto, de si sentía celos, porque ella se mostraba así muy sensual, también el vestuario, la forma de cómo ella se manejaba, de cómo se expresaba, de cómo compartía, de cómo se entraba en los pleitos, ¿verdad?, de la discusión, de los dimes y diretes. Y el señor también señaló que ella cree que su novio sí se divirtió a verla también en esa posición. Por supuesto, él dijo, bueno, ella dijo, frente a los demás hombres que participaron en el show, sí, porque él sabe que soy súper extrovertida. En este caso, también dentro de estas expresiones que ella dio con respecto a lo que sentía Eury en su momento, sí tuvo mucho apoyo hacia ella, hay que decirlo, siempre estaba pendiente. Y cada vez que venía una sorpresa para la materialista, oh, sorpresa, sí, así mismo decía, era Eury Matos con las flores, todo el mundo ya sabía que si se iba a abrir la puerta, iba a salir él con alguna flor o algo. Siempre estaban esperando. Fue parte del show, el espectáculo, precisamente en esta edición. Y el mismo Eury dijo que él no tenía objeción con lo que ella hacía, o porque era tan sensual, porque él la admira y la ama. Pero ella dijo, yo... Pero él también es una homo infancia. Eso te iba a decir, yo pensando, bueno, ellos se conocen hace mucho tiempo, porque tienen bastante tiempo trabajando juntos, y él la conoce más que nadie, diría yo. O sea, si él la conoció así, no cree usted que la va a cambiar, porque sí. Y más estando en uno de los realities más polémicos de la televisión, entonces olvídese de eso. Él estaba consciente, hizo su OnlyFans. Si ella mostró por ahí hasta lo que usted no se imagina, ¿por qué le va a...? Todo el mundo lo vio, porque pagaba la suscripción a algunos para filtrar el contenido. ¿Cómo que eso? Como que, no, estuvo de más. Pero siempre a uno le gusta escuchar de la boca de ellos, lo que piensan, lo que opinan sobre esos temas. Bueno, ya ellos se expresaron, y obviamente, ¿qué iba a decir? Porque a comparación del OnlyFans, ella estaba muy decente, hay que decirlo, estaba bastante decente a comparación del Only. Ella andaba con su baby doll ahí. Ajá, pero cada quien con sus cosas, señores. Uno no puede opinar de la vida ajena. Céntrese en su vida. Su vida es bastante complicada. ¿Qué uno qué? ¿Qué uno qué? ¿Qué uno no puede opinar de qué? Mucho, mucho en la vida ajena. Porque usted lo que hace es sobrecargar su energía. Nosotros aquí, lo que estamos compartiendo, la información, ¿verdad? Arréglalo, arréglalo lo más que tú quieras. Nosotros estamos compartiendo la información que ella estaba, porque tampoco podemos dejar que toda esa energía se centre aquí. No, se debe entender que todo esto es un personaje. Eso es un personaje, señores. Y ya. Y ya.